En torno al tema del nuevo sistema penal acusatorio que se continúa estableciendo en Guanajuato, todavía está pendiente la última parte que es la correspondiente a la región de León. El gobernador Miguel Márquez, bueno, pues abrió un debate al decir que las características de este nuevo modelo de justicia dejan abierta la posibilidad de que no se dé precisamente la justicia. Se trata de un sistema más transparente, pero también dijo que puede generar impunidad por la cuestión de que es un sistema garantista, esto es que respeta los derechos de los acusados. Escúchame, Miguel Márquez, sobre el sistema penal acusatorio. Y bueno, la verdad es que el sistema penal acusatorio, por el tema de oralidad, lo hace más transparente, abierto, pero también es un sistema muy garantista, muy garantista que, bueno, pues corre el riesgo precisamente de que a no considerar delitos graves algunos de ellos o fianzas bajas, pues permita que puedan quedar fuera de la justicia. Entonces, sí, es un tema que preocupa. Ya en su momento estaremos llevándolo ante las autoridades correspondientes. Yo ya lo comenté en la pasada reunión de seguridad del centro occidente y lo comentaba, que era importante hacer una revisión para que el día de mañana no se genere más impunidad.